¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Imperiales se están imponiendo. ¡Tendemos que ir atacando! Nuestras fuerzas capturaron un punto de control. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos tomando un punto de control! ¡No puedo! ¡No puedo aguantar! Captura del punto de control en proceso Cal Walker se encuentra en la zona para darnos apoyo Los soldados de asalto seriales están tomando un punto de control Hay que detenerlos ¡Nos apoderamos de un punto de control! ¡Misil fijado en tu posición! ¡Se acerca un misil guiado! Los soldados de asalto están tomando un punto de control. Hay que detenerlos. ¡Misil joven! ¡Misil joven! ¡Misil joven! ¡Misil joven! ¡Suscríbete! ¡Escuadrón Azul! ¡Necesitamos apoyo aéreo! ¡Aquí Azul 9, espero órdenes! ¡Los controles no responden! ¡Voy a caer! ¡Vamos! Rechazamos a los imperiales. Solo hay que resistir un poco más. ¡Enemigos adentrándose en el área! Los imperiales nos están arrollando. Estamos perdiendo el punto de control. ¡Un misil guiado va hacia ti! Perdimos un punto de control. Ocupe nuevas posiciones. Nos rechazaron. Si no hacemos algo pronto, esto se habrá terminado. ¡Buen trabajo! Estamos capturando un punto de control. ¡Vamos! 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 Necesitamos apoyo aéreo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aafirmativo! ¡Apoyo aéreo en camino! Derrotaron a Vader. Defiendan el punto de control. Los imperiales lo están tomando. ¡Está hirviendo! ¡Están rastreándote! Estamos tomando un punto de control. ¡Tienes un misil encima! ¡Se están rastreando! ¡Cuidado, un jequeado! Los soldados de asalto están tomando un punto de control. Hay que detenerlos. ¡Están rastreándote! Nuestras fuerzas están capturando un punto de control. ¡Necesitamos apoyo de Spiders! En posición y lista para luchar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.